...un preservativo al huaco de la fertilidad por una buena causa. Nuestro corresponsal, Arturo Butarra, se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por el pase. En esta oportunidad nos encontramos una vez más aquí en el huaco de la fertilidad en el distrito de Mocho. Bueno, el día de hoy a las 9 de la mañana, en promediar, había puesto al huaco mayor, como tenemos atrás mío, se han puesto un preservativo por el día del condón, que fue hace días atrás, un día antes de la fecha de 14 de febrero del 13, habría sido el día del huaco, en este caso del preservativo. Bueno, aproximadamente habrían sido unos 5.000 preservativos que se han entregado por parte de la red de salud de Mocho. Acaban de hacer la entrega a las personas quienes han venido aquí para tomarse una foto con el huaco y también para pedir información sobre este huaco. Bueno, esa es parte de una campaña, como tú bien dices, el 13 de febrero fue el día del condón, el día mundial del condón, Arturo, y esto ha sido una parte de una campaña organizada por la Dirección de Salud de la Libertad, ¿verdad? De la región, la libertad del distrito de Mocho, específicamente. Así es, Paco. Bueno, ellos han sido los que han venido hasta aquí a poner expuestos de color rojo, y han estado dando indicaciones a las personas, a adolescentes, a adultos, para lo que luce el preservativo, para prevenir, sobre todo, el embarazo no deseado y también alguna enfermedad como es la ETS. Así es, Arturo. Una campaña bastante original, aprovechando este atractivo turístico del distrito de Mocho y que congrega una gran cantidad de personas. Ahora, ¿por cuánto tiempo ha estado esta campaña? ¿Ha estado todo el fin de semana? ¿Recién hasta hoy? ¿Y cómo ha sido el cronograma, más o menos, de las actividades que se realizaron en el marco de esta iniciativa? Bueno, ha estado en aproximado ya de antes de ayer, ha estado el puesto de salud. El día de hoy había acabado, a partir de hace media hora acaba de acabar, y pues han recaudado, como vuelvo a repetir, son 5.000 reservativos que se han entregado, Paco, el día de hoy aquí, en Boca de la Fertividad. Muchas gracias, Arturo, por la información desde el distrito de Mocho, en la región, La Libertad. Bueno, este huaco de la fertilidad ha sido utilizado para una buena causa, el uso adecuado del preservativo a propósito del día del condón, el último 13 de febrero. Y les contamos que...